Soy Diana Rodríguez Franco, secretaria de la Mujer de Bogotá. La realidad de muchas mujeres en Bogotá y en el mundo es que están sobrecargadas de trabajos de cuidado que no son perros. Las mujeres se dedican a lavar, a planchar, a cocinar, a buscar medicamentos, a cuidar a los niños, a las niñas, a las personas mayores, a las personas con discapacidad. Todo eso sin recibir un centavo por ello. Y por eso, por esas sobrecargas, han tenido que poner de lado muchas veces sus proyectos debidos. Han abandonado el bachillerato, no han podido generar ingresos, son más propensas a ser víctimas de violencias. Bogotá decidió atender ese problema, el hecho de que las mujeres no tienen tiempo para ellas por estar sobrecargadas con los trabajos de cuidado. Y entonces creó Las Manzanas del Cuidado. Las Manzanas del Cuidado ponen en un mismo espacio los servicios de educación, de respiro y bienestar y de generación de ingresos para las mujeres y al mismo tiempo, en el mismo espacio, en proximidad, cuidamos a quienes ellas cuidan. Y además, tenemos programas de transformación cultural, porque a cuidar se aprende. Entonces los hombres pueden aprender a cuidar. Eso pasa en Bogotá, en 11 manzanas del cuidado. Y antes de que se acabe la alcaldía de Claudia López en diciembre de 2023, vamos a tener 20. Y dado que incorporamos el cuidado como un eje de la planeación urbana de la ciudad, pensando cómo reorganizar la ciudad para las mujeres y para los niños y las niñas y las personas mayores, entonces incluimos el cuidado y el plan de ordenamiento territorial. Por eso la misión es tener 45 manzanas del cuidado para el 2023.